de lo que es que lo que los tigres los moderadores los vip los tigres ready to go ready to go seguimos con lo que el evento gente seguimos con lo que el evento o entonces que lo que gente oigan que lo que digan que lo que yo en esta ocasión en este evento no voy a rodear de país no vamos a rodear de preso en este evento en este evento necesito que las cosas se vayan un poquito más organizada exacto y yo voy a rodear como jefe como jefe como jefe de la policía para no obligar mi personaje pues me cree otro personaje para que la cosa se vaya y eso va a ser entonces este es el pj te vamos a hacer claro un viejito pero para que las cosas me las cojan más en serio nada de eso pero quien la sacó de ahí quien dio permiso que la saquen 10 la presión era no 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 pero en un relato que comenzaría vamos vamos ventamos en la ropa de el área de la cosa vengan al área de la cocina y de aquí no nada de eso pero se venga ropa al hombre yo tengo mucha habladera que me estoy estresando limpia en la radio limpia en la radio del diablo esa vamos a hacer esto organizado ustedes están demasiado desorganizado con lo que ustedes dicen donde está el policía el que tiene la ropa lo preso no aparece tengo la ropa y está de la esposa es un bulto a la ropa él a poder ven que tengo de un bulto darle la ropa él tú tiene un bulto ok dale la ropa el usted malandra y habló una zona que se habla y le usted se acaba de levantar la ropa de la ropa y por favor no quedamos más presionados vamos a la cocina al área de cocina ustedes deberían comer cucarachas por por delincuentes entre caballero pero pero es uno que va a abrir venga tenemos huevo pero no olvido usted venga caballero yo lo revisó te suba la mano eso tiene de todo si quieren manosear dígalo ahora si lo vamos a manosear pero venga empieza usted pero me acaban de la comida me la acaba de quitar yo la doy ahora ajá no se me enconda no levántame la mano venga salga de ahí wey maestro ningún maestro súbame la mano súbame la mano ahí ahí maestro espérese nada de eso espérese espérese que usted quiere déjeme decirle algo venga déjeme privacidad por favor no quiero privacidad súbame la mano maestro mire privacidad 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 pero que usted no va a colaborar ah hoy brégalo 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 en el baño 10 minutos en el baño 10 minutos en el baño tráigamelo para el baño tráigamelo que me dejó mire maestro ustedes no me conocen usted no me conocen es un patrón espérate espérate me lo entrega ahora pero un tigre entonces maestro mire si un patrón usted va a arrepentir de lo que tú estás haciendo es buen señor patrón ahora ese es puto de ay cállate tú también señorita pues pago el silencio oiga que lo que usted ve dígame usted ve la del cabello verde que está allá con aquel grupo ajá usted le va de un solo puyón como como así no porque usted no le va del puyón usted quiere que yo la deje tranca media hora y la mate allá adentro y la de cuartís le hemos hecho un brazo no 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 señor yo estoy embarazada a mí no me importa yo no sería capaz de eso aportar bien temorita wey llévame la palabra para hacerlo no señor no qué va a hacer entonces la va a apoyar o que lo que pero por qué qué tipo de cáncer yo creo que wey pero es que lo que él dice wey mi amor me voy a matar wey mi amor me voy a matar me voy a matar lo que usted dice saludo hay eso pero un malo pero un malo no pero lo voy a ver con que él va a hacer video revisación literalmente esto es una corrupción de pegue su tela de verde vayase para allá para donde usted estaba mueve es que estamos no después mira se están matando oficial venga 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 suprema venga venga suprema me siento a un horario de que usted me va callado te cruzo me callo oye que lo que te guarda una luz hay uno por ahí que se llama 7 yo te voy a pasar un puñal necesito que lo cruce cacho tú lo cruzas si tú intentas una cosa mira yo voy a tener los ojos de todo lo oficial encima de tú intentas una sola cosa y te vamos a mochar la cabeza y te vamos a dejar en el océano pacífico te vamos a tirar eso implica mi libertad te vamos a dar unos cuantos cositas que iba a ir una bacana para que tú te desenvuelvas como una radio más comida acceso a mujeres cosas así y tengo que obligar a eso que le dicen 7 le dicen 7 usted le agarra le mete su puña a la biendad y le dice porque si llegame 7 le voy a dar 7 puñalas para que tú veas que no compuñe una es que yo quiero que tú le den el cuello bien dados quieto y usted está bien estoy bien yo espero que esté bien porque yo no ando en gente hoy es verdad que pasó todo bien nada dígame oficial me va a dar la mano y me va a sacar de aquí me caso con usted escúchame lo que le voy a decir nos casamos pero oiga que usted va a tener varios privilegios le voy a dar acceso a mi oficina y toda la vaina le voy a pasar una radio bacana para que se comunique y todo eso televisor y hasta un tigre si quiere metelo pero yo quiero que usted me agarre y me le dé un puñón a la de verde esa que está allá ok la que anda con el corito allí exactamente usted la agarra en un ladito le mete un puñón bacanamente y ya le voy a pasar una vaina yo no tengo que lo pone por ahí normal como el que no quiere la cosa y le da su puñón débil usted misma hágalo como usted pueda oye cumplir ven a ver que se dé cuenta antes que se dé cuenta ven a ver hola todo bien gente que viene y bien que viene y bien uno le da una orden usted y usted lo que se pone no queremos zapos aquí uno le da una orden y usted lo que se pone de zapa de zapa de lo que usted se pone padre celestial eso es lo que usted se pone de zapa que perdone ni perdone cuando usted le da una orden aquí usted la hace si no usted le va a ir mal usted le va a ir mal por ahí anda uno alocado con un cuchillo dígame ya te matamos uno oiga que lo que vamos a negociar la vaina como es nosotros te vamos a ayudar pero si no si te pone bruto y te la envías oficial todo tu tigre ya lo conocemos y lo vimos allí todito y te lo vamos a matar y te lo vamos a tener picado y la mujer y te vamos a dejar vivo y vamos a trancar a la mujer tuya con uno de los rivales tuya y adentro para que le de durísimo como lo hacemos algún oficial tiene mucho aquí que no hace nada usted verdad vaya preparando que esta noche hay acción dígame como negociamos entonces podemos negociar que usted pide que usted pide primeramente porque yo tengo que negociar por los tigres míos vamos a hablar vamos a hablar ahora quiero comer ya roja hoy oiga que lo que se pongan bruto que ustedes son los que van a tabacarnos ahora mujeres para cada uno es más a usted lo voy a poner espérese ya está sana ya a usted lo voy a poner con su mujer en una celda y a usted con la suya los rivales suyos esta noche nosotros vamos a pagar la luz y le vamos a dejar la celda abierta de los rivales suyos y ustedes van y lo pullan como es quedamos en un acuerdo pero venga no tenemos vienen de otra ustedes matan eso oficial y para donde ustedes van a coger maño para acá entonces que hacemos llévelo a su celda los dos bueno fresco oficial está hablando mucho con los delincuentes le pregunto con todo respeto me lo permite hacerle una pregunta usted tiene usted tiene un cuchillo yo no yo le voy a dar un cuchillo yo le voy a abrir la celda hay un tipo que se llama siete quiero que me lo pulle si arriba a cambio de que yo le traigo una mujer de esta noche maestro yo en estos momentos y de lo contrario si usted no lo hace usted va para el calabozo yo no quiero una mujer solamente le pido un poquito de tiempo más en el patio le parece perfecto y con un amor venga acá venga acá ya lo por dios mío maestro se le quitó la ropa tiene cuchillo no 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 tengo no tengo el monocito recógele ya voy a abrir cuando se apague la luz justamente abajo de usted de aquí está bien yo veo todo el mundo escuchen el objetivo está encima de aquí oyeron está bien no importa está el de ahí arriba breguenlo cuando se apague la luz se le voy a dejar la puerta abierta sí no 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 que agarran a la doctora y ustedes te quedan como cena y eso es una persona que tiene un megáfono que está hablando entran todos los oficiales entran todos los oficiales entran que se están matando el primero que me saca un cuchillo aquí queda preso el reto del día aguante no recluso una fila estamos pidiendo que hable usted intégrese a la línea todo está limpio usted eso es que yo soy domiciliario mano arriba está limpia esos oficiales que están allá con un recluso que lo que se mueve ok todo contra la reja todo contra la reja estas son las reglas aquí vamos a una pequeña carrerita ahora lo que pierdan se quedan sin comida trancado todo el día y se llevan un par de palos entre la cotilla lo que pierdan escuchen coño ellos van a correr ahora en bicicleta todos lo que pierdan no tienen comida se van a quedar trancado en su celda todo el día y no tienen derecho ni a la respiración por hoy me vale una mierda creativo los ponen en otro lugar por creativo y cuando llegue allá el que pierda también me le entran a palo oye el que llegue de último entre en la palo de una vez y lo reposan y lo trancan ahí en el hospital si 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 venga por la parte de arriba hay una persona herida hey 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 el mayor que llevo de último para los otros y fuego ahí van doma hermano está hablando demasiado quita ese día ahí yo 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 pero va a seguir hablando caballero calme sopía cuando yo bajé los brazos carmen los pies carmen los pies cuando yo bajé los brazos ustedes empiezan a correr la que se devolvió esa fue la que ganó y la que se devolvió esa fue la que ganó llevenlo al área de la cocina que le vamos a de una buena comida siga para allá donde van ellos allá hay que estar lo que perdieron porque en verano golpe porque no mejor dime dime era muchacho entonces pues no me de golpe que eso me cita por el que usted está poniendo la mano bueno vámonos que esos dos se quedan ahí yo creo que se van a entender muy bien vamos caballero coño el cocinero por favor que reparta que reparta comida en la cocina ya cae que está muerta calle que tiene muerta ya te dejate que ya te doy muerta tu talo conmigo tú estás tú estás loco marido yo me va a ser tan loco pues oficial saca me estamos de aquí que me están yo tú estás loco tú eres el maduro porque tú tienes un puñal y tú tú estás dando un puñal tú eres en ese 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 coño pero tú no mueres maldito no mueres tú estás loco tú estás loco manito quítate media y quítate media y grajosos con un maldito bajo a grajo ya 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 quédate tranquila quédate tranquila ahí déjame quédate tranquila ahí hombre ya que me yo sueño grajosos quédate tranquila ya quédate tranquila quédate tranquila me estás saltando me estás saltando que maldita vaina contigo que maldita vaina caigo preso tres veces matando una mujer coño caigo preso te voy a pisar la maldita cabeza coño como quiera va a seguir peleando toma 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 pero el maldito más tan feo yo no quiero saber de ti mujer ya no me manda maldito feo 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 horrible bien aquí que no esto es un dolor de cabeza muy en esa mujer no es un hombre es un hombre este fue que mató pobre cobay es así y habla de sofocados con el baño y toda baila que estaba aquí aquí se le barato mi hermano por la cabeza por la cabeza usted me disculpa y amuel la quita tú la puñalidad y no le digo la tapa de inoloro por la cabeza por esta muerta todo ya no ya está seca que diferente a que si te apoya claro haga le quito una barandilla a la cámara es la clave que la clave la barandilla para decir a la doctora que la venga tendría aquí aquí miren no va a ser problema yo le tengo un trato mejor dígame usted ve el que tiene el corazoncito en la mejilla el que tiene cargada la primera frente del al frente del policía que está ya me en el caldo el caldo es un televa garra elevado un puyón y si tú no lo puya te voy a dejar media hora a trancar en el baño me lo voy a llevar allá atrás donde está a mí y mi gente dale sabes cómo se llama donde tú quieras pero dale el puyón se llama bimbolo oficial oye coronel pero no ha pasado nada no se muevan no se muevan listo misión cumplida y eso los dos que se cayeron llévenselo a la enfermería acompañen a la doctora está la enfermería con los dos que cayeron nosotros somos mujeres tranquila escuchen pero yo creo que tú vayas de frente y le meta su puño y los policías se van a meter a separar déjenselo con cerrado nosotros nos vamos a tener nosotras estamos ready mis mujeres estamos ready de frente le mete el puyón y de una vez los policías se van a separar vas pasando ay 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 mire viejo 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 se va a complicar bueno cuidado que como que vienen todos para acá el hueso ay 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 la última celda de la izquierda le quito la esposa no lo abra la de cocotá la de cocotá mira mira vamos a ver el espectáculo te vamos a llevar unos cuantos ahora espérate te vamos a llevar como quince gente para allá está atenta mira y loco mira y loco mira y loco el hueso mira por la que ha causado cuantas a ver si hay algo que no debe ir uy concha que bonito quedan 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 el desorden huye pero mira mira se estan matando ay es verdad ay se estan matando 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 hijuela semana pero tu estas loco hoy huye necesito de todos los ms por favor que esten atentos que nos vamos a llevar mucho herido ya dejen a esa gente vamos a llevar lo herido vamos a llevar Lyvia llevan a todos corre corre corran todos heridos enfermeria para los hospital huye saque media kick le tengo una sorpresa no sé no sé qué le pasó al amigo suyo el y que lo que dice este tipo en este cuarto a un amigo suyo y lo mátalo dale dale a mi madre y casi se la bebió esa calva pues todo el mundo vayan llevándolo ya para las celdas a lo que están allá adelante que después vamos a sacar lo que quedaron vamos no vamos no para afuera por la oficial viejo 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 me da miedo me da miedo de la oscuridad venga salga yo le dejo la puerta abierta para que listo y una lata vieja no tiene por ahí como para apuñalar a alguien me carga el señor policía antes de que se complique entonces yo soy bonito claro que sí para que negar y a usted le gustan los viejos de que repito así como yo un beso este viejo ay perdón se me fue por donde no era que va a ser excelente noche señor oficial bueno te diré vamos a dejarlo ahí ya yo acabé también mi trabajo creo que trate lo hacerlo lo mejor que pude mañana vienen par de cositas nuevas también dentro de la cárcel y nada vamos a fluir un poquito más y a romperla como siempre pasen buena gente nos vemos rompimos rompimos